En Lima se tejen muchas historias de sucesos inexplicables, paranormales, sobre todo en los lugares abandonados. En esta oportunidad hemos venido a La Molina porque nos han dicho que suceden cosas extrañas en un edificio abandonado hace muchos años. Así que acompáñennos en nuestro primer episodio en este recorrido paranormal. Hay una niña parada allá, tiene una pelota en la mano. Mi piel de gallina, como hace rato te dije que estaba con, estaba, mira, 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 estaba sintiendo, de pronto me empezó a abrir la cabeza, sentí la presión allá. Y es un hombre, delgado, casi sin cabello, de aquel lado de allá. Están como que nos han percibido. Pero una vez que nosotros, bueno, ellos ven que nosotros sabemos que los podemos ver, van a comenzar, sí, a manifestarse. Es más, el señor tiene algún problema en la pierna porque me empezó a molestar mis piernas. ¿Seguimos? ¿Te dice algo? Eh, se ríe. Eh, está haciendo este bote con la pelota. Quiero jugar, quiero, ah. Necesito jugar, no sé con quién jugaba o con quién estaba andando, está dando bote. Y da botes y da botes. Y cada vez es más fuerte y cada vez es más fuerte y sigue dando más botes. Eh, no sé qué hace esa niña acá, pero está queriendo jugar y jugar. Ya paró el tema de la pelota. Ay, Dios mío. ¿Qué hay por allá? Ay, mi pelo me voy a llenar. Acá vi el hombre. Y como que observa a la niña de lejos, no se le puede acercar. ¿Quiere que la sigamos? Vamos. Vamos, aceleramos. ¿Dónde está, Fran? No está. Ellos se encuentran en diferentes frecuencias. Este hombre que yo veo se encuentra en una frecuencia que yo la pude percibir. La niña solamente puede percibir en mi cuerpo la presencia, más no la puedo ver. Está en otra frecuencia. ¿Cómo es la niña? Es como las que les pone estos vestiditos blancos de primera comunión. Y tiene una colita. Y no sé por qué, pero su pelota es de color azul. Pero es un azul bien fuerte. Es un azul bien fuerte. Acá se incrementa más la energía. Siente energía, date cuenta. O sea, el nivel de temperatura cambia. Cambia totalmente. O sea, desde que bajamos yo sentí más frío acá de lo que estábamos arriba que estábamos calientitos. Acá sí he sentido más frío. Yo estoy más... Acá. No, es que... Ay, Dios mío. Pero yo no estoy poniendo más. Como que no quiere que sigamos, ¿sabes? Acá pasó algo, acá pasó algo muy feo. Acá enterraron a alguien. Después construyeron este lugar. Pero este lugar me indica que hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo atrás, acá enterraron a personas. Y son tres. Y cada vez que bajamos más, porque eso es sótaro, ¿no? Siento que somos... Yo me estoy hundiendo. Sí, eso le voy a decir. Si me estoy hundiendo, ¿y qué? Me pesan las piernas. Me jala mucho el hecho de que hace muchísimo tiempo enterraron a personas acá. Me enterraron a alguien y me enterraron acá. Es como que no se supo. Quizás con las excavaciones se habrá... Se habrán dado cuenta de que acá hubo gente enterrada. Que no descansa, que no he visto la luz. Pero sí, he escuchado bien fuerte que alguien se ha puesto en el muro a gritar ayuda y se ha ido para atrás. Y no quieren que avancemos porque es como que estamos destapando algo que ha estado oculto durante muchísimo tiempo. Eran personas, eran muchachos, niños. Ay, no. Son niños. Era la niña y dos niños más. ¡Gracias! Esto, siento como un jardín. Siento como un, como si hubiese habido enterrado, no enterrado, pero como que un árbol hasta abajo, un árbol bastante grande, bastante frondoso. Podría decirte como si fuese una palmera, una cosa así, pero estaba en este espacio. Y no sé qué hay alrededor, aparte de, bueno, siento como que animales. Esto quiere decir que hubiese sido como un árbol donde la gente venía a enterrar a sus mascotas, o venía a enterrar a sus perrutas, a sus gatitos, a sus animales en general. Creo que lo que sentís es con respecto al tema este de las náuseas. Esto es como un tema de descomposición, un tema de... Sí, me ha dado náuseas. Estoy eructando, estoy con náuseas, mi estómago se ha revuelto. No he comido nada, te lo juro que no he comido nada. Y siento como que quiero vomitar. La energía que se siente cada vez que bajamos. Sí, es más y más y más pesada. Es más densa, como que algo te... mis piernas, como algo te jalaran. No me gusta este lugar. Antes de construirlo, este lugar han pasado muchas fotos. Yo lo que veo son unos ojos rojos cerca ya. La opción quiero bajar. Yo veo algo con ojos rojos. No sé qué es. ¿Seguimos? No sé qué es. No entiendo, ¿verdad? No vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Vengan, 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 vengan. Vengan por acá, vengan por acá. Bueno. ¿Qué dije? Unos ojos rojos. Hay alguien acá que no es católico y está que se burla de esa persona. Está que se burla, se está burlando. Hay alguien acá que no cree. Que a veces sí, que a veces no. Sí, por un tema de necesidad, de que necesito, de que pienso, de que pido, pero no es alguien convincente y se está burlando de esa persona. Juan. Tienes que creerlo, ahorita. Se está burlando, ¿eh? Te está diciendo de que, te dice, baja. Baja porque tengo algo para ti. Pero no es una persona, es un mentira. No, no, no es una persona, es un parásito. Un parásito. Es alguien que te conoce. Ya me he visto. ¿Tú has ido a una casa en Guacho? Sí. Se queda ahí, te conoce. Sí, no te lo he abandonado. Se le hacía. ¿Qué te he dicho? Acabas de pasar corriendo hacia el otro lado de la niña. Él no la deja, ¿no? No, me parece que esta entidad es la que tiene a estas personas atrapadas. Pero esta entidad, me parece que te conoce. No, no te parece que es un demonio como tal, pero me parece que sabía que ibas a venir. Y directamente me habla de tu hijo. ¿Qué te dice? ¿Él fue contigo a esa casa? No, yo estaba pequeño. Era un abandonado en Guacho. Donde había un cuarto especial de una fea negra. Lo decimos y lo escapamos todo. ¿Lo ves? Yo le veo los ojos rojos. La niña está detrás de él. Está viniendo para acá. Está viniendo para acá. Pásame la canela, la canela. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Lo escapamos. Sí. Lo que quede es la energía, quede la luz, nuestra luz. Eh, Carmen, eh. Esta cosa te dice, no hemos terminado. Sí, hemos terminado. En el corte de vida, cualquier las, cualquier energía, cualquier falta que pueda pedir, lo corte. Es para que no te conocen. Sabe de ti. ¿Y qué te dice? Puedo repetir, no hemos terminado. ¿Qué más que dices? Tú te metiste con los míos, yo me voy a meter con los tuyos. No te tengo miedo. Yo soy lusto. Yo soy lusto, no. Yo soy lusto. 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 Sigue repitiendo. Corto y libero cualquier pacto, cualquier pacto que pueda haber. Corto y libero y dejo ir, dejo ir, dejo ir. Transmuto, transmuto con la energía divina de Dios. San Miguel de Arcángel, protégenos en esta batalla. Eres nuestro aliado. Con tu luz divina, con tu luz bendita, nos proteges. Nos cubres con tu manto sagrado, mi querido Señor, amado Dios. Mi Dios interno, San Miguel nos guía esta fuerza. Sus alas se encruzan en mí para darme el poder y fuerza, para eliminar al maligno y llevarlo al fondo del mar donde perteneces. En las profundidades, te dejamos, te secultamos, envolvemos y transmutamos todo aquello que haya podido quedar lucho. Corto y libero cualquier pacto. Transmuto, lleno de energía de luz, energía de amor, energía de vida y energía de sanación. Ya se fue. Pero me voy a repetir, no hemos terminado. Seguiremos enviando al fondo del mar la vez que sea necesario. Estoy cansado. Es gracioso que la temperatura ha cambiado. Por eso es que acá es donde se centra todo. Acá se centra todo. Son tuberías, son escapes. Jala las energías del bajo astral, jala las larvas energéticas y ellas obviamente quieren amedrentar, quieren bajar tu energía. Lo que pasa es que eso es algo que te está siguiendo a ti. Y no sé si sabía que ibas a venir acá. Pero, pero, digamos, la forma, digamos, de expulsarla porque es como que, digamos, quería aprovecharme, quería agarrarme para poder, digamos, hacerte algo o generar algo en ti. Pero me repetía cada rato, no hemos acabado, no hemos acabado. Y a la hora que hemos, digamos, soltado, por así decirlo, me dijo, aún no hemos acabado. Y se fue. Y se fue. ¿La niña? No, escuchó un gracias. ¿Ah? Escuchó un gracias. Gracias, gracias. Ha habido una liberación. Esto es una liberación lo que hemos hecho, no solamente para protegernos nosotros, sino hemos hecho que algo... ¿Sabes dónde tiene que ir? ¿Y qué tal? Horrible. Fue fuerte, a medida que íbamos bajando, ya no era la sensación de la niña ni del hombre caldito que vi, sino cuando vi esos ojos rojos. Eran como que, como que si fuesen unos poquitos rojos. Diego, tú dijiste, he visto unos ojos rojos. Yo he visto, digamos, como quien dice la... O sea, el ojo chiquitito, pero de algo que era pequeño. Y conforme ellos comenzaron a avanzar, comenzaron a bajar los chicos de producción, yo he visto que esa cosa se comenzó a levantar como si fuese una cosa inmensa. Y los ojos los tenía bien prendidos. Por eso le dije, no vayan, no vayan, no vayan. Y automáticamente regresen. Y esa cosa simplemente se plantó como diciendo, este es mi lugar, este es mi espacio. Entonces, por eso después agarré, comencé a tratar de limpiar el espacio para poder avanzar, porque es como que si estuvieramos dentro de hierbas, ¿no? Entonces, la canela lo que nos ayudó es como que avanzar para poder tratar de protegernos, avanzar en el espacio chiquito que comenzamos, se comenzaba a armar dentro de, ¿no? Y hasta que llegamos a un punto en el cual sentí que ya, o sea, esto nos había como que abrazado, ¿no? O sea, o era... Estábamos en su territorio. Estábamos, claro, estábamos en su territorio. Juan, ¿qué sentiste tú? No sé si fue para ti precisamente, pero cada vez que tú hablabas me decía, no hemos acabado, no hemos acabado, no hemos acabado. Entonces, no sé si es algo pendiente contigo o es... Porque directamente yo no lo he podido ver como un minotauro como tal, pero sí he visto esos ojos grandes que desde abajo comenzaron a ser inmensos. Pero yo tengo algo de un pasado con algo similar, como dice Pablo, de un minotauro, no un minotauro, pero él es una cabeza de cabra. Y le digo, ¿dónde está? Y me dice, sentame en mi cama. Entonces, cuando yo volteo a mirar la cama, te lo juro, Cris, recuerdo claramente que he visto algo que tenía como este... Como que si fuese un pelo blanco. Y iba volteando y yo me acuerdo que lo he visto hasta la mitad nomás. Y tenía la cabeza como si fuese una cabra. Que hice yo una limpia seis años atrás. No sé si esto haya sido parte de... Pero tienen como memoria, o sea, estas energías tienen como una memoria y es como que no es esa misma energía, sino es como es el bajo astral. Exacto. Es como una frecuencia que está así, entonces esa memoria está en ese bajo astral. Entonces yo puedo ir a otro sitio y si hay este tipo de energía, toma esa memoria y lo expresa, lo manifiesta. Y no es el mismo ente, pero sí es la misma frecuencia. Por eso es que como que, me acuerdo, como me decía el exorcismo, eres la tercera vez que te veo. O sea, no era el mismo espíritu, obviamente, sino que era en esa frecuencia, en ese bajo astral. Esa niña está allá. Ajá. Allá, míralo. Allá. Pero ya tiene otra actitud, ¿no? Sí, tiene otra forma. Porque ni siquiera tiene la pelota en la mano. Ajá. Es como que ya no está sorprendiendo, sino que está... Observando. Hay algo que te quiero preguntar, porque en ese momento yo estoy concentrada, porque tú me dices, avanza, sigue diciendo lo que estás diciendo. No, estoy haciendo la ceremonia sin preparar nada. Hemos hecho una ceremonia fuerte, de liberación fuerte. ¿Qué sentías tú? Lo que pasa es que esto te quería atacar. O sea, y yo lo que he hecho es tratado de ponerme delante tuyo porque sí sentía que se te iba a venir encima. Entonces lo que a mí me preocupaba era por eso que pedí fuego. Porque necesitaba ahuyentarlo, no botarlo. O sea, siempre el fuego va a transmutar, va a deshacer. Y al no tenerlo, creo que eso fue uno de los errores que hemos cometido. El no, o sea, el introducirnos, como quien dice, al fondo de todo esto, sin tener, digamos, bueno, tampoco sabíamos... Tampoco sabíamos hacer. Exacto. Yo creo que eso nos hubiese ayudado... De primeros auxilios. Buscón de sugerencia. Botiquín paranormal. Pero sí. Eso tenemos que tener. Cuando se decían esas palabras, esos mantras, ¿qué sentías tú? Que se burlaba, se burlaba. Y en una de esas sí sentí como que se puso detrás mío. Y automáticamente lo que hice es, no sé si fue absorberlo, jalarlo, que sé yo. Pero, y me lo solté directamente. O sea, lo vomité. ¿Sí? Tal cual. Wow. Yo sentí que, yo me sentí un poco más grande. Inclusive con esas palabras, esos mantras te dan mucha fuerza, te dan mucha luz. Son energías que te rodean y te levantan. Y me sentía grande en ese momento, ¿no? Y me sentí como si yo estuviese, de verdad, yo sentía energías alrededor mío. Yo no sentía que caminaba, sino que como que flotaba, ¿no? Esa era mi sensación. Y hacían que yo caminara y que pronunciara más fuerte lo que estaba diciendo. Yo creo que eso es lo que ayudó a que, expulsarlo, a sacarlo de ahí. O por lo menos, por ahora. Porque como te digo, la última palabra que dijo fue, no hemos acabado. Y se fue. Quizás en otra experiencia lo volvamos a sentir y ver. Quizás. Bueno, esto ha sido nuestro recorrido paranormal. El día de hoy hemos tenido un aprendizaje también y cosas que hay que tener en cuenta. Y para mí, lo que he aprendido de esta experiencia es que estas energías existen. No han dejado de existir nunca. No son producto de nuestras naciones. Están allí. Pero nosotros tenemos la fuerza. Nosotros con la fe, con la oración, con los mantra. Y con creer que lo que estamos diciendo es luz. Somos luz. Nosotros somos luz. Estas energías no conocen de la luz, sino de la oscuridad. Y las puedes vencer. Eso es lo que aprendí hoy. La niña se llama Micaela. Ok. La aprendizaje es que ella se llama Micaela. Yo creo que sí. Debe tener nueve años. Ocho, nueve años. Y también pedimos por Micaela para que valiera el lugar de luz y de amor que le corresponda. En esta vida.